Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dalila Giampalmo y ella es Pelusa, que hoy me acompaña para presentarles otro de mis cuentos escritos para los animalitos. En el caso de hoy vamos a presentarles Tutuca, la tortuga cuenta cuentos. Una tortuga viejita, bondadosa y muy sabia que le encanta contar cuentos, que inventa o recuerdos a sus amiguitos animales. Porque en la zona también había un mito. Alguien decía que había una tortuga que contaba cuentos. Obviamente nadie creía eso. Pero ¿qué pasó? Estaba Tutuca contando un cuento y una nena alcanza a escucharla. ¿Qué pasa? En la historia se van a enterar. Tutuca, la tortuga cuenta cuentos para todos ustedes, chicos y grandes. Acuérdense, si les gusta, pónganos una manito, un like, ¿sí? Y suscríbanse gratuitamente para tener más contenido de nuestro canal Audiolibros Animados Premium. Tutuca, la tortuga cuenta cuentos. Audiolibros Animados Premium presenta... Tutuca, la tortuga cuenta cuentos. Autora, Dalila Giampalmo En las voces de Dalila Giampalmo y Charlie Alonso Tutuca es una tortuga muy anciana. Dicen los que saben que tiene como 190 años. Imaginen cuántas cosas debes saber. Como es muy amable y sabia, todos los animalitos la quieren y respetan mucho. Tutuca vivió largos años con Don Pascual, un chacarero buen vecino que gustaba mucho de contar historias a los niños. Todas las tardes lo hacía y de tanto oírlo, Tutuca también aprendió a contar historias. Hubo un día en que Don Pascual se fue y ya no regresó. Entonces la tortuga, Tutuca, se fue a vivir al campo. Este es un lindo arbusto. Voy a hacer mi cuevita debajo de él. Y cavando, cavando, Tutuca fabricó su nueva casita y allí vivió tranquila. Hasta que una tarde apareció por ahí un conejito muy asustado y triste. ¿Dónde estoy? Tengo miedo. Voy a esconderme en esta cuevita. Allí no me encontrarán. Y el pequeño conejo se metió en casa de Tutuca sin saberlo y... Hola, pequeño. Disculpe. Yo no sabía que... No, no hay problema. No me molesta. ¿Por qué estás tan asustado? Estoy perdido, señora. Unos perros grandotes empezaron a perseguirlos a mi familia y a mí y tuvimos que huir, pero yo corrí tanto y en tantas direcciones que me alejé muchísimo de casa y ya no sé volver. Mi mamá no podrá encontrarme. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Bueno, tranquilo. No tenés que tener miedo ya. Yo vivo sola. Así que te invito a quedarte el tiempo que quieras. ¿Eh? Eh... Ah, ¿te gustan los cuentos? Nunca nadie me contó uno, pero... Sí, sí, claro que me gustaría. Ah, entonces sentate. Ponete cómodo y escuchá esta historia. El conejito se sentó sobre un tronco, debajo de los árboles, y Tutuca comenzó a contarle una linda historia para que se le pasaran el susto y la tristeza. Cerca de allí cruzó una rana y al oír a la tortuga también se acercó a escuchar. Luego bajaron cerca cuatro teros, que muy curiosos también quisieron oírla. Y llegaron dos gatos, un caballo, un chivo, dos gallinas, dos chimangos, varias mariposas y hasta algunas abejas. Y todos se agruparon alrededor de Tutuca, la tortuga, que muy entusiasmada contaba su historia. Y entonces el gran sabio levantó su mano hacia el cielo y usando una pluma grande fue pintando el arco iris. Una nena que vivía en una chacra cercana pasó caminando y quedó muy asombrada al ver la reunión. ¡Ah! ¡Cuántos animalitos juntos! ¡Y todos están alrededor de una tortuga! ¡Qué curioso! ¡Uy! Entonces debe ser verdad lo que me contó hace mucho mi abuela y yo no le creí. Ella dijo que por acá vivía una tortuga muy vieja que contaba cuentos. ¿Será esa? Y la nena se acercó a ver escondiéndose entre los arbustos para no asustar a los animalitos allí reunidos. Todos la miran y la tortuga mueve la boca como si estuviera hablando. Seguro que la tortuga cuenta cuentos. ¡Ufa! Lástima que no puedo oírle la voz. Pero el que sí oyó el comentario de la nena fue Teo, el duende y mago del bosque que era guardián de la naturaleza. Esa nena desea escuchar a Tutuca pero no puede porque la voz de la tortuga solo puede ser oída por los animales y los duendes. Creo que ya es tiempo de cambiar un poquitín las cosas. Tutuca es tan anciana y sabia que podría contar muchas cosas interesantes a los niños. Le daré una ayudita. Y Teo, el duende, hizo un encantamiento mágico y entonces la nena maravillada pudo escuchar nítidamente la voz de la anciana tortuga que justito estaba terminando el cuento. ¡Uy! ¡Ahora la escucho! ¡Buenísimo! Así fue como desde aquella noche el gran mago creó también a todas las estrellas, el sol y la luna. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Buenísimo! ¡Y una buena historia! ¡Buenísimo! 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 Y una historia que desde ese día también podrían disfrutar todos los niños buenos que se acercaran a oírla.